VIDEOS QUE YOUTUBE TRATO DE ELIMINAR BIENVENIDOS A LA SEGUNDA PARTE DE ESTE VIDEO ME LO PIDIERON UN MONTÓN ASI QUE ESPERO QUE TANTO QUE LO PIDIERON DEJEN MUCHISIMOS ME GUSTAS YA QUE SI VEO QUE HAY UNA BUENA CANTIDAD PODRIA PENSAR HACER UNA TERCERA PARTE EN USTEDES QUEDA BUENO, COMO VIMOS EN LA PRIMERA PARTE HAY VIDEOS QUE YOUTUBE NO QUIEREN EN LA PLATAFORMA YA SEA POR LO HORMORBOSO POR LA HISTORIA QUE ESCONDEN ATRÁS O PORQUE SIMPLEMENTE ELLOS NO LO QUIEREN EN LA PLATAFORMA ASI QUE HOY VAMOS A VER ALGUNOS DE ESOS VIDEOS QUE TENEMOS HOY TENEMOS 3 VIDEOS DE PERSONAS MUY PERTURBADAS UN DELINCUENTE Y UN VIDEO TAN EXTREÑO QUE LE VA A PROVOCAR PONER ESTA CARA Y NADA AMIGOS LES QUEDO RECORDAR QUE TENGO UN CANAL DE TWITCH Y ES MUY PROBABLE QUE EN ESTE MOMENTO ESTÉ EN DIRECTO AHI ASI QUE SI TODAVÍA NO ME SIDISTE ANDA A SEGUIRME PORQUE ME AYUDARIA UN MONTÓN ASI QUE AHORA PASEMOS CON LOS SEGUNDOS LES QUIERO MANDAR UN SALUD ENORME A TODAS ESTAS PORSORAS QUE ME SIDO EN ESTAGRAM MUITISIMAS GRACIAS POR SEGUIRME Y SI VOS HERMOSO HERMOSA QUE SALUDES EN MI PRÓXIMO VIDEO LO ULTIRÁS QUE HACER ES IRME EN MI ESTAGRAM Y SI QUIEREN TENER MÁS CHANCE DALE ME GUSTA A MI ULTIMA FOTO Y NADA AMIGOS COMO LES VENGO DICIENDO EN LOS ÚLTIMOS VIDEOS ESTABO MUY CERCA DE LLEGAR A LOS 2 MILLONES DE SUSCRIPTORES ASI QUE NADA SI TODAVÍA NO TE SUSCRIBISTE SUSCRIBITE ASI LLEGAMOS DE UNA VEZ POR TODAS ME AYUDARIA UN MONTON ASI QUE AHORA SI ESPERO QUE TE GUSTE ESTE VIDEO PERO PRINCIPALMENTE ESPERO QUE TE ASUSTE BUENO EL CASO QUE HABRE ESTE VIDEO NOS LLEVA A LA GRABACION DE PUDDIXX OBJETS DE QUE SE TRATA ESTO BUENO ESTO TRATA DE UN TRAVESTI QUE REALIZA ACTOS INTIMOS CON LA CABEZA DESPELLEJADA DE UNA VACA SI COMO ESCUCHARON EL VIDEO ES MUY ASQUEROSO Y VOMITIVO Y AUQUE YOUTUBE TRATO MILES DE VECES ELIMINARLO EL VIDEO SIGUE EN LA PLATAFORMA OBVIAMENTE QUE NO SE ENCUENTRA EN SU FORMATO ORIGINAL PORQUE NO PODRÍA ESTAR PORQUE YA LES COMENTÉ LO QUE PASA EN EL VIDEO Y BUENO ACA LE DEJO UN POCO DE LA GRABACION PENSE ALEGAR PENSE 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 ¿Qué es eso? Buenas tardes No sé qué le mostré, pero espero que sea suficiente. Bueno, les quiero decir que el protagonista de este video murió, debido a la enfermedad del Cida. Pero bueno, a ver, les comento un poco lo que pasa en el video original. Bueno, para comenzar se ve como esta persona ingresa a la habitación. Y se ve que está la cabeza de la vaca. Bueno, esta persona se acerca a la vaca y lo primero que hace es darle besos. Bueno, después de darle besos, esta persona se levanta el vestido, se ve su miembro y realiza lo que les comenté. Y después pasan otras cosas más que prefiero no comentarlas. Y me van a agradecer que no lo haga. Así que amigos, ¿ustedes qué opinan de este caso? El siguiente caso es mucho más conocido que el anterior. Pero es un video que no quería que falte. Este caso nos lleva al canal Hola Walter, soy yo, Patrick. Este canal nada más subió un video, que es Patrick dejándole un mensaje a Walter. Bueno, el mensaje que le deja Patrick a Walter es muy claro. Que conoció a una chica y le cuenta su experiencia. Bueno, mejor que la historia la comente Patrick. ¡Gracias a Walter! Bueno, ¿por qué Patrick quería tanto que Walter vea el video? Porque la chica que tiene ahí Patrick es la novia de Walter Bueno, se dice que este video es real Y esto verdaderamente pasó También se dice que hoy en día Patrick está muerto Y de la chica, para serles sinceros, no tengo ninguna información Pero el video estuvo en la plataforma hasta hace muy poco tiempo Y qué más decirles, amigos Solo algo que les digo en reiteradas ocasiones El mundo está lleno de psicópatas Bueno, el siguiente caso estoy seguro que les va a poner los pelos de punta A ver, para comenzar no hay mucha información sobre la persona que lleva a cabo estos videos Lo que sí les voy a decir que actualmente todos los videos están eliminados Y no sé si fue YouTube que lo borró Pero bueno, en este caso primero de todo vamos a ver los videos Y después vamos a hablar un poco al respecto Veamos un poco ¡Suscríbete! 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 Un canal de Youtube Pero como les comenté El video que más llama la atención Es el del Pretty Woman Más que nada Por la letra de la canción Y por lo que hizo este tipo Y también por sus gestos Al escuchar la canción Miren un poco del video Miren un poco del video Vieron acá tienen el claro ejemplo De una mente enferma Que más allá de todo Siguen pensando que lo que hicieron Es correcto Porque si no No haría esto El claro ejemplo De un psicópata Obviamente que después de subir Este video y otro más Tuvo problemas con la policía Porque como les dije antes No tenía permitido usar internet Pero bueno No se le quita el aterrador A este video Pasemos con el siguiente caso Bueno El siguiente caso Es muy extraño Y aunque lo que se muestre No es muy explícito Youtube no permite esto El siguiente caso Nos lleva a Japón A un video que obviamente Hoy en día Está borrado Pero si se busca bien Se puede encontrar A ver Para serles sinceros El video no tiene mucho contexto Solo se ve a un hombre Actuando de una forma Muy extraña Para comenzar Casi todo el tiempo Tiene una máscara de caballo Y tiene una vestimenta Un poco sugerente Mejor veamos un poquito Del video Sin que me lo elimine Sin que me lo elimine Sin que me lo elimine Gracias por ver el video. Bueno, a ver, ¿qué se puede comentar de esto? O sea, mucho no se puede decir. Solamente que es muy extraño que una persona con una máscara de caballo o una máscara de gas en sus partes íntimas recoja hongos. La verdad sí, no sé con qué fin haría esto una persona. Pero bueno, obviamente YouTube no permite que un hombre use una máscara de gas en sus partes íntimas o use una tanga. Y por eso censura tanto este video. Pero lo seleccioné más que nada por lo extraño que es. Pero nada amigos, ¿ustedes qué opinan de este video? Comenten en la caja de comentarios. Y bueno gente, hasta acá voy a llegar con este video. Espero que les haya gustado. Si les gustó como siempre, pueden dejar un buen me gusta, suscribirse al canal, obviamente, activar la campanita de notificaciones. Y de compartir el video con sus amigos que ahí me ayuda muchísimo. Por acá les dejo mi Twitter, mi Twitch y mi Instagram. También se los dejo en la descripción de este video. Así que nada más gente, me da una jornada de bala, me despido y nos vemos en el próximo video de hoy. Chau. Chau.